Otro catálogo, no se arriesgue, vaya a un lugar seguro a pasarla bien. Este encuentro es un pretexto, es un pretexto para encontrarnos con ustedes, para poder conocerlos, para poder saludarnos y para poder conversar en un ambiente que aunque estemos sentados así, lo que esperamos es que sea lo más informal y lo más sincero posible. Y tiene que ver con muchas razones. Nosotros queríamos de manera sentida, emocionada, expresarles personalmente la admiración que sentimos por todos ustedes, el respeto y sobre todo el cariño por lo que ustedes hacen, defendiendo la verdad, que es también una manera de respetar a nuestros pueblos. Y sabemos además en las condiciones que lo hacen por las cosas que tienen que pasar, las cosas que hay que aguantar también a partir de cómo se manejan las redes, las redes digitales. Y esto de la admiración, el respeto y el cariño no es una lisonja de compromiso, es realmente un sentimiento porque nosotros sobre todo en ustedes admiramos la originalidad con que llegan ustedes con sus mensajes, con sus contenidos en las redes sociales, la manera valiente, la manera fuerte, objetiva, con que defienden la verdad. Una verdad que la necesita mucho el mundo, que la necesitan mucho los jóvenes en el mundo y sobre todo en esta parte de acá del mundo que es América Latina. Y el Caribe donde tenemos más cerca el imperio, que en otros lugares del mundo y donde ese imperio siempre nos ha querido tratar como el traspatio. Y realmente la jornada de la prensa cubana, el aniversario de la prensa cubana, que para nosotros es una cosa muy entrañable, también se ha vestido de gala con la presencia de ustedes. Es muy significativa esa participación porque precisamente nosotros estábamos celebrando el 130 aniversario de la fundación por Martí del periódico Patria. Martí, como hizo en La Edad de Oro, expuso tantas ideas que parecen traídas a estos tiempos en un periódico como ese y sobre todo lo que habló del papel de la prensa. Entre otras cosas, Martí postuló cómo la prensa tenía que defenderla en la república que él estaba aspirando en aquel momento con la guerra que estaba preparando, cómo tenía que ser la prensa en aquella república defendiendo siempre la verdad. Pero por otra parte, cuál tenía que ser el rol de la prensa para enfrentar al enemigo. Y por eso define que Patria en la prensa es un soldado. Pero con una contradicción tremenda porque es un soldado que usa la palabra para animar y no para herir, que es contra el enemigo pero sin guerra, ni llevándolo a situaciones de conflicto, sino para aclararle al enemigo y decirle al oído bajito, nosotros vamos a hacer esto porque somos soberanos. Es una manera, bueno, martiana, muy martiana de cómo ver el papel de la prensa. A ver, si uno fuera en momentos como este a definir Cuba o la situación en Cuba por dos o tres aspectos que pudieran sintetizarla, yo diría de la manera tal vez más concreta, me detendría en tres o cuatro elementos fundamentales que trataré de explicarlos un poco sin aburrir. El primero es la agresividad del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y fíjense que es bloqueo con apellidos, bloqueo con agresividad. Nosotros no estamos viviendo la misma situación de bloqueo que estábamos viviendo hasta el primer semestre del 2019. Nosotros hemos vivido más de 60 años con bloqueos. Con guerra mediática, sin redes sociales en otro momento, pero guerra mediática. A Cuba constantemente la han estado calumniando, desmontando, diciendo mentiras, desprestigiando, eso ha estado siempre. Y hemos vivido con bloqueos, pero hemos sabido resistir al bloqueo y enfrentar el bloqueo con dignidad. Y hemos vivido siempre con carencias, con situaciones muy duras en la vida, pero vivimos. Y también nos hemos ido desarrollando un grupo de cosas, hemos tenido determinadas salidas para determinadas situaciones. Y así estaba transcurriendo el 2019. Nosotros en el 2019 teníamos nuestras tiendas abastecidas, teníamos un grupo de entradas de divisas al país, por nuestras exportaciones, por servicios turísticos, por exportación de medicamentos, por intercambios académicos, por otros bienes y servicios que exportamos. Recibíamos remesas de cubanos que están en el exterior y le mandan dinero a su familia. O sea, había una vida normal dentro del bloqueo, que es como estamos nosotros acostumbrados. Pero en el segundo semestre de ese año, el bloqueo se recrudeció. Por eso nosotros hablamos de un bloqueo recrudecido. La administración republicana de Trump empezó a aplicar 243 medidas contra Cuba, que incluso fueron a una situación distinta. Se reactivó el título 3 de la ley Herborton, que siempre se había aprobado, pero nunca se había aplicado en su verdadera dimensión. Por lo tanto, esto internacionalizó más el bloqueo. En una cosa que cuesta trabajo, comprender que el mundo acepte que otro país o una potencia como la de Estados Unidos le imponga al resto del mundo la participación en un grupo de sanciones contra una pequeña isla, que no significa ninguna amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y que lo único que tiene que ver es el ejemplo que pueda dar, porque sencillamente no se somete a los designios imperiales. Esa es la razón. Y entonces, cuando se recrudece el bloqueo, no se está recrudeciendo el bloqueo solo contra el pueblo cubano, se está recrudeciendo contra los americanos, contra los cubanos que viven fuera de Cuba, pero se está recrudeciendo con los europeos y con los ciudadanos de todo el mundo, que no pueden comercializar libremente con Cuba, que no pueden visitar la Cuba libremente, que no pueden tener relaciones con nosotros normales como las tiene cualquier país en cualquier circunstancia. Pero esas 243 medidas tocaron las principales fuentes de ingreso al país y nos llevaron a una situación muy compleja. Ese bloqueo recrudecido, además de 243 medidas aplicadas, también recrudeció la persecución financiera. Comenzó una etapa de más intensidad en todo un espionaje sobre todos los suministros de combustible que llegaban a Cuba, a tal punto que presionaron a navieras, a las empresas aseguradoras de las navieras, cualquier movimiento de barcos hacia Cuba. También como recrudecieron medidas contra amigos nuestros, como Venezuela, que nos suministra petróleo, también Venezuela se vio limitada en sus producciones y en sus abastecimientos. O sea que todo eso complejizó la situación. Y ya nosotros viendo ese tipo de enredo que nos venía para arriba, le informamos al pueblo en el mes más o menos de junio del 2019 lo que nos venía para arriba. Sobre todo para que la gente estuviera bien conscientes de lo que significaba. Y ahí tuvimos que ir entonces a un grupo de acciones de paralización de una parte de la vida económica porque teníamos menos combustible y no queríamos afectar con apagones, con los molestos apagones a la población que tienen que ver con el combustible que tenemos que consumir para generar la energía eléctrica. Empezamos ya a tener problemas de abastecimiento, de comida, de medicamentos, de insumos para las principales producciones. Pero transitamos y hay que decir que en ese logramos escapar. Disminuyó la actividad económica, disminuyeron los ingresos, disminuyó el turismo porque fueron contra el turismo, fueron contra los intercambios pueblo a pueblo, fueron contra las remesas. O sea, nuestras fuentes de ingresos dejaron de entrar. Hicieron una feroz campaña contra todos los países en el mundo, en América Latina y en el resto del mundo, que tenían brigadas médicas cubanas y un gobierno como el de Bolsonaro sencillamente retiró a todos los médicos que había en Brasil. Un descrédito tremendo de las misiones médicas diciendo que nosotros con eso lo que estábamos fomentando era la trata de personas, las presiones contra todo un grupo de países y las cosas realmente se nos complicaron. Pero terminamos ese año con vida y con una situación compleja, pero haciendo cosas. Ahora, una de las últimas medidas de Trump, dos o tres semanas antes de entregar la presidencia al demócrata Biden, dio el puntillazo cuando nos puso a Cuba en una lista espuria y unilateral donde nos ponían como países patrocinadores del terrorismo, lo cual es una mentira. Ustedes ya no han visto terrorismo en Cuba. Nosotros hemos sufrido el terrorismo. Nosotros tenemos más de 3.000 víctimas por terrorismo, por actos terroristas directos del gobierno de Estados Unidos en 60 y tantos años de revolución. Pero esa sí nos cortó entonces todas las cadenas de financiamiento, porque con eso los bancos cierran. Los bancos internacionales, además de las presiones que recibieron, cierran los sistemas de crédito. O sea, nos quedamos en una situación muy desfavorecida. El demócrata Biden había prometido en su campaña electoral que él cambiaría la política hacia Cuba de Trump, que era una política errada, y regresaría a la época Obama. Eso todavía lo estamos esperando. Él traicionó esas promesas electorales, no las ha cumplido. Por eso nosotros estamos diciendo, el bloqueo va a estar, va a seguir recrudecido, y nosotros tenemos que seguir denunciando, enfrentándolo, pero tenemos que ir por encima del bloqueo con nuestro propio talento, con nuestras propias fortalezas, con algo que hemos llamado resistencia creativa. El otro elemento que podemos caracterizar es que unido a ese bloqueo recrudecido, entonces está el incremento de la agresividad imperial. que se manifieste, eso no se lo tenemos que explicar mucho a ustedes, se manifiesta en esa agresividad, sobre todo mediática, con que ellos han ido apoyando el recrudecimiento del bloqueo. Hoy cuando uno va a las redes sociales, la Cuba que se describe en las redes sociales, excepto la que ustedes defienden, es una Cuba que, podemos estar equivocados en nuestra percepción, pero con lo que ustedes han visto, no tiene que ver nada con la Cuba real que se vive. Una vulgaridad tremenda, un llamado al odio, a la fractura familiar, a la disidencia, a la banalidad, a la vulgaridad, atacando nuestras esencias, atacando nuestra cultura, atacando nuestra identidad. Guerra mediática que nosotros siempre, como les dije anteriormente, la hemos sufrido, pero que ahora, con el uso de las TIC y las redes digitales tienen otra connotación, es también más visible, llega a más gente, llega con una perversidad tremenda. Y un grupo de compañeros, entre ellos Rosa Miriam, que estuvieron haciendo análisis alrededor de cómo funcionó esa campaña mediática agresiva, en los momentos de los sucesos del 11 de julio, demostraron, y tienen toda la información, además las sistematizaron, de que nos montaron una operación de inteligencia en el mundo mediático, en el escenario mediático. Por lo tanto, construyeron, apoyándose en la situación económica y social compleja que teníamos, producto de ese recruecimiento del bloqueo, con esa agresividad, para buscar que hubiera una ruptura del pueblo cubano con la revolución, para que hubiera un estallido social. No se dio el estallido social, pero sí se dieron incidentes vandálicos. Ahora todo el mundo habla de protestas pacíficas, que todavía no hemos podido ver una foto de protestas pacíficas. Fueron hechos vandálicos, que hubieran sido condenados en cualquier lugar del mundo, como ellos tuvieron que condenar los que entraron de manera vandálica al Capitolio. Esa fuerte situación económica causada con el recruecimiento del bloqueo y toda la agresividad de este imperial, sobre todo en el campo mediático, nos ha llevado a una situación compleja en lo económico y lo social. Y a eso entonces el tercer elemento, la COVID. Imagínense enfrentar esa situación en un país agredido, bloqueado, demonizado en las redes sociales y entonces que llegue la COVID. Como llegó la COVID a todo el mundo. Por lo tanto, yo estoy convencido de que apostaron y dijeron Cuba no tiene salida. con bloqueos recruecidos, con agresividad en las redes y con la COVID, esta gente se van del aire, no pueden sostener la revolución, no pueden salir de esta situación. Nosotros habíamos empezado a estudiar el tema de la COVID a principios del 2020 porque científicos nuestros que trabajan en una empresa mixta en China empezaron a mandarnos la primera información sobre lo que era la COVID. Con eso empezamos por indicaciones generales de ejército que alertó, se preparó un plan de enfrentamiento a la pandemia con los conocimientos que teníamos hasta ese momento. Y ya en febrero nosotros teníamos un plan nacional para enfrentar la pandemia. Y el primer caso de pandemia llegó el 11 de marzo del 2020. Ahí empezamos a enfrentar la pandemia, tuvimos un primer pico incluso con una letalidad alta porque no conocíamos la enfermedad, fuimos tomando las medidas, controlamos ese pico y pudimos regresar a una llamada nueva normalidad a finales del 2020. Pero ya con indicadores muy bajos de casos diarios y de muertes diarias. Todo eso un costo tremendo en medio de esta situación. Porque nosotros dijimos aquí lo fundamental son la gente. Y entonces casi todos hubo que gastarlo en medicamento y alimento pero abrimos centros donde aislábamos a los contactos de los contactos porque la gente que enfermaba los llevábamos a los centros hospitalarios pero creamos todo otro grupo de centros en escuelas en otros lugares para aislar a la gente para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Y eso fue positivo porque enseguida pudimos cortar y por eso llegamos a la nueva normalidad. Ahora, en mayo de ese año nos dimos cuenta que el mecanismo de vacunas en el mundo no favorecía a los países del tercer mundo ni a los países pobres. Era un mecanismo de primer mundo pedían un dinero que nosotros no lo teníamos y entonces el 17 de mayo 17 o 19 de mayo en una reunión con un científico de uno de los centros que ustedes van a visitar yo les dije miren no hay alternativa necesitamos una vacuna cubana nadie nos va a dar vacunas a nosotros necesitamos una vacuna cubana que nos garantice soberanía en la vacuna siete semanas después en la segunda quincena de julio ya había el primer frasco de un candidato vacunar cubano que después fueron cinco candidatos de esos tres ya son vacunas y los otros dos que están en las últimas etapas en ensayos clínicos van a ser también buenas vacunas entre ellas una que se llama manvisa que además se aplica de manera nasal que va a ser un viene durísimo durísimo viene esa esa también nosotros no le pudimos dar a nuestros científicos para desarrollar esa vacuna más de 50 millones de dólares en todo este tiempo hay un país de Europa una de las principales potencias del mundo y no lo digo por criticarlo porque eso son en el mundo en los trevejos de la ciencia esas cosas pasan apuestas y ponen una cantidad de financiamiento por una investigación y te puede salir bien o te puede salir mal pero hubo una potencia mundial que le puso 1.500 millones a una vacuna que fracasó a los nuestros no le pudimos poner ni 50 millones pero le pusieron el corazón y tiene que ver mucho con Fidel cuando el periodo especial que fue una situación más o menos como esta que estamos viviendo dura y cuando el país casi que se cayó el campo socialista no teníamos para donde virarnos se nos cayó el comercio que teníamos en más de un 90% Fidel empezó a hablar de biotecnología y de ciencia y a desarrollar la ciencia en Cuba y la gente decía está loco con el lío que tenemos y mira sí pero mire estaba pensando en el futuro ya había ido como decía García Marquez al futuro lo vio y vino a contarnos lo que había que hacer si nosotros no hubiéramos tenido ese desarrollo no hubiéramos podido hacer con pocos recursos esas vacunas pues sobre todo esas vacunas se basaron en desarrollos que ya tenían nuestros científicos por eso nosotros decimos yo creo que con todo rigor y con todo merecimiento de que nuestro científico nuestro personal médico salvó el país salvó el país y eso lo hemos querido compartir en el mundo lo que pasa que ustedes saben hemos mandado vacunas a los que hemos podido hemos tratado también de comercializar vacunas para tener un ingreso pero el mundo que todo el mundo pensaba que después de la COVID iba a ser un mundo solidario nada de eso cada vez más egoísmo cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos y en medio de un mundo que hoy se debía estar deteniendo en como concentrado esfuerzo para salvar vidas y para entre todos los esfuerzos que hay poder lograr que todo el mundo estuviera vacunado que todo el mundo pudiera estar protegido para además evitar que sigan muriendo gente el mundo se ha dedicado a la guerra es increíble que un mundo en las circunstancias que está esté pensando en la guerra y esté alentando la guerra y esté atizando la guerra y fíjense las desigualdades que las ha sacado a relucir la pandemia la pandemia ha sacado primero todas las fracturas del sistema neoliberal lo ha sacado la pandemia países ricos de primer mundo han tenido un comportamiento de control de la pandemia atroz sencillamente porque las políticas neoliberales no están en función del pueblo están en función de los ricos y hay mucha desigualdad pero en el mundo hoy cuando toda la cuando la población mundial está vacunada más o menos un 61% el tercer mundo no ha vacunado más del 10 o el 15% hay más de 20 países que no han vacunado todavía han vacunado menos del 10% de la población y todavía no saben cuándo van a tener una vacuna y solo en el mundo hay 20 y tantos países que han vacunado más del 80% de la población entre los que está Cuba yo creo que es el único país del tercer mundo que está en ese en ese listado hay mucha desigualdad y el mundo sigue pensando entonces en acrecentar esa desigualdad y eso es lo que ha pasado con el conflicto europeo que mediáticamente esa agresividad mediática no está solo con Cuba está en el mundo que ha hecho Estados Unidos ha construido una narrativa en la cual se han olvidado cuáles son los antecedentes de esta guerra cuál es la verdadera causa de esta guerra y ellos para resolver sus problemas internos con la crisis interna que tienen que han hecho como siempre acudo a una guerra pero una guerra que la construyo y la atizo en donde en otro escenario que no es el mío a quien escogieron a Europa han atizado le han echado leña a las estufas de los otros no es a las estufas de ellos y que ha pasado que ahora el mundo nada más que ve el problema ruso bueno y todo lo que ha pasado antes desde cuando se está advirtiendo que la OTAN no se puede expandir que lo que lo que amenaza llevas a otro país una posición límite pones a todos los otros de carne y cañón quien es el gran quien es el que sale más beneficiado con esto Estados Unidos primero la guerra no es en su territorio ha logrado manipular la opinión pública tiene salidas económicas porque vende armas va a venderle combustible a Europa le va a vender gas a Europa a quien puso una situación difícil a los europeos ese mundo hay que cambiarlo y lo tenemos que cambiar en el mundo real y en el mundo virtual Fidel siempre decía y nos enseñó de que un mundo mejor era posible estaba hablando del mundo real yo estoy convencido de que un mundo mejor es posible pero para que ese mundo mejor sea posible con gente como ustedes tenemos que lograr que el mundo virtual que hoy exista sea mejor también y sea y se acerque más a reflejar subjetivamente ese mundo real donde no predomine ni el odio ni la vulgaridad ni la banalidad y que ese mundo virtual se mueva por amor se mueva por humanismo se mueva por la verdad que ustedes defienden se mueva por principios morales por la ética y por la solidaridad y eso eso es parte de la lucha eso es de las cosas que queremos compartir con ustedes para pedirle que nos unamos en todos los esfuerzos posibles para hacer entre todos nuestros pueblos esa construcción que necesitamos que ustedes la han encabezado en estos tiempos que la podemos ampliar que la podemos desarrollar más con grupos de proyectos que sean emancipadores que sean enaltecedores que nos unan y entonces ¿hacia qué esfuerzo nos estamos concentrando en el trabajo en el país? Bueno primero los problemas económicos que tanto nos afectan y la principal el principal contenido en esa batalla económica es que tenemos que hacerlo por nosotros mismos con ese concepto de resistencia creativa para eso hemos estado aplicando un grupo de medidas se han abierto nuevos actores económicos en el país estamos buscando entonces el encadenamiento entre todos esos actores económicos la sinergia estamos apostando mucho al desarrollo territorial al desarrollo local para levantar las capacidades endógenas de cada municipio de cada comunidad estamos defendiendo un concepto que es martiano y que es fidelista de cómo hacer política desde la perspectiva de Martí y desde la perspectiva de Fidel que es sobre la base de la ética y sobre la base de estudiar las contradicciones que hay en la sociedad encontrar las causas de esas contradicciones y proponer soluciones que eliminen las causas porque cuando no eliminamos las causas lo que hacemos es ponerle parcha a los problemas y se nos vuelven a repetir estamos defendiendo mucho cada vez ampliar más la democracia sobre la base de la participación y el control popular en nuestra sociedad para eso hemos estado haciendo ya hemos sistematizado encuentros con representantes de los diferentes sectores de nuestra sociedad con las instituciones religiosas con los estudiantes que es muy común que estar presente en una universidad y reunirnos con estudiantes además nos están aportando muchísimas ideas con artistas intelectuales líderes comunitarios líderes sociales mujeres comunidad LGBTI y esos encuentros ahora los estamos repitiendo porque en fin de cuentas los hemos sistematizado y esos encuentros tenemos un aprendizaje tremendo hay propuestas podemos compartir criterios podemos aclarar dudas y salimos todo el mundo a hacer cosas entre todo con los periodistas los periodistas muy críticos como siempre en los en los encuentros estamos tratando de todos estos conceptos desarrollarlos en donde la comunidad hemos ido a un proceso de rescate de los barrios donde a partir de la participación popular los vecinos dicen las prioridades sus representantes que son los delegados de la asamblea municipal del poder popular llevan esa inquietud de la asamblea la asamblea aprueba a partir de las de las posibilidades de presupuesto como tiene que balancear la de todas las comunidades que cosas entonces se van a atender a cada comunidad regresan y se hizo un ejercicio ahora antes que se acabara el año que ya cada barrio en cuba pregúntenos mañana cuando vaya a barrio si sabe cuál es el presupuesto que tiene el municipio o no para atender las cosas del barrio y que van a priorizar y entonces ahí la gente participa y que le estamos pidiendo el tema no es solo participar en las mismas cosas que ustedes decidieron ahora el tema es participar y controlar control popular para que las cosas que se hagan se hagan con calidad no se desvíen se hagan en función de las cosas que defendieron tratar de que todo sea sostenible para que podamos avanzar en esas que las que resolvamos no vienen atrás y que eso nos permite entonces después proponernos otras cosas más estamos desarrollando un ejercicio legislativo intenso para lograr que la nueva constitución que aprobamos hace dos años en el menor tiempo posible tenga las leyes que la puedan apoyar una de las leyes fundamentales que va ahora a asamblea en este año es el código de la familia que es un código realmente moderno emancipador que reconoce que nosotros en nuestra sociedad tenemos una heterogeneidad tremenda y donde no estamos imponiendo patrones lo que estamos diciendo por eso se llama código de las familias y no de las familias porque estamos reconociendo que en Cuba hay varios tipos de familias todo este problema del trabajo en los barrios lo estamos haciendo promoviendo el programa social primero hicimos un levantamiento de todos los programas sociales que Fidel potenció en una etapa que se llamó la batalla y han oído hablar de eso ver en qué estado estaba cada uno cuáles hay que actualizar tenemos un programa de gobierno contra la discriminación racial tenemos un programa de gobierno por el adelanto de la mujer que también se está desarrollando ahora estamos promoviendo un programa para atención a la juventud donde estamos actualizando todas las problemáticas de los jóvenes para promover políticas públicas que nos ayuden a potenciar un grupo de temas en la en la juventud hay un programa de fortalecimiento de la enseñanza de la historia y del marxismo para nosotros es muy importante el tema de la historia porque con qué nos quieren atacar en las campañas mediáticas y a qué es lo que aspira el imperio a romper la identidad cultural de los pueblos a buscar que los pueblos vean como obsoletos sus esencias culturales y cuando eso lo logran entonces cuál es el modelo a asumir el que te ponen los yanquis por lo tanto es muy importante que la gente conozca su historia y en eso yo creo que podemos hacer muchas cosas en las redes sociales con Tristan Bauer que es nuestro amigo hemos hablado mucho de esas cosas hemos hablado de lo que aportó Paca Paca y todas las cosas que hizo el canal Encuentro era una manera distinta de contar la historia de Latinoamérica que llegaba con códigos audiovisuales a los jóvenes todo eso se puede actualizar todo eso tenemos que lograrlo también como lo llevamos mejor a la red a redes sociales en todos nuestros países con la historia de nuestros países con la historia de América Latina y el Caribe con la historia universal tenemos también un programa con el tema del legado de Fidel que es muy importante para esto estamos en un programa que lo está encabezando a ver con Casa de las Américas y con otro grupo de instituciones que está centrado en la lucha contra la colonización cultural y para todo esto nos estamos apoyando en tres pilares fundamentales los tres pilares que estamos defendiendo uno es la informatización de la sociedad el otro pilar es la ciencia y la innovación hemos diseñado un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que trata de construir y fortalecer las interconexiones entre el sector del conocimiento que hoy tenemos un sector de conocimiento fuerte en nuestras universidades en nuestro centro de investigación con el sector productivo de bienes y servicios ahí tenemos que lograr que nuestras empresas sean más innovadoras con la administración pública porque también necesitamos que en la administración pública para que las políticas públicas cada vez sean más emancipadoras sean más robustas desde el punto de vista jurídico humanista necesitamos también la ciencia en esa acción la interconexión en los territorios para que todo eso esté en función del desarrollo local y que todo eso de alguna manera lo gestione el gobierno y el tercer pilar que tiene que ver mucho con ustedes es la comunicación social como creamos una verdadera cultura de comunicación social bueno eso a grosso modo algunos de los elementos de nuestra de nuestra realidad pero sí decirles que que necesitamos mucho de la ayuda de ustedes del aporte de ustedes de la experiencia que ustedes que ustedes tienen y también de la crítica nosotros no nos queremos que nos vean como una sociedad perfecta porque no lo somos seríamos muy aburridos si fuéramos perfectos sino que ustedes nos aporten desde la honestidad desde la sinceridad todo lo que podamos y sobre todo que nos articulemos entre todos para todo este desafío que tenemos de imponernos a una plataforma hegemonista imperialista que va contra la naturaleza humana que va contra la igualdad que va contra los sueños de justicia social y para eso entonces tenemos que hacer mejor el mundo mejor el mundo posible en lo real y en lo virtual y para eso contamos con ustedes y por eso agradecemos mucho que ustedes hayan estado compartiendo esta jornada de aniversario de la prensa cubana con nosotros y que hayan aportado tanto y sobre todo que podamos continuar con proyectos estamos abiertos para los proyectos que ustedes propongan para las cosas que podamos hacer juntos yo creo que tenemos un deber ante la humanidad no podemos dejar que los contenidos con que atiborren las mentes de nuestra juventud sean los contenidos del imperio sean los contenidos neoliberales sean los contenidos de la banalidad y la vulgaridad yo creo que la mejor manera que tenemos es como creativamente sin tener el poder de esos medios nosotros somos capaces de generar contenidos más enaltecedores más emancipadores que lleven nuestra realidad y que lleven también lo que queremos construir como bien para la humanidad y para eso contamos con ustedes muchas gracias y bueno ahora les toca a ustedes denos nuestras impresiones critiquen denos consejos como me dice una amiga hay que hacer una nueva operación verdad ustedes se acuerdan saben lo que es la operación verdad Fidel en los primeros años de la revolución convocó la prensa internacional para que la gente supiera la realidad de Cuba hay que hacer la operación verdad pero ahora no solo la operación verdad de Cuba la operación verdad de Latinoamérica del mundo de las causas de las causas justas y eso lo tenemos que hacer entre todos admiramos mucho a Cuba entendiendo las contradicciones que enfrenta entendiendo las complejidades que tiene que enfrentar en este momento en los debates a veces que tenemos con muchos jóvenes donde hacemos formación y movilización política cada vez más surgen preguntas candentes sobre Cuba preguntas que casi siempre la solidaridad nunca ha sabido contestar que le tiene mucho miedo a veces no sabemos cuáles serían las consecuencias de abrir esos debates en momentos tan tan violentos hacia Cuba pero yo si creo creo que en nuestros procesos de formación si creemos como marxistas que no le podemos temer a la verdad y más cuando nosotros estamos del lado de la verdad quería preguntarles a ustedes o sea como ven la necesidad si ven la necesidad de que se vea más y no solamente dentro de Cuba sino hacia afuera particularmente hacia Estados Unidos las acciones que están haciendo ustedes contra el racismo contra la homofobia cómo se mueve el país en este tema de los debates para mí es triste le estaba comentando a los amigos acá triste que en Estados Unidos no se escuche el proceso democrático que se da dentro de Estados Unidos creo que afirmaría en los ojos de muchos jóvenes que están buscando referentes que Cuba sí es un referente no como modelo para repetir sino referente porque cuestiona porque critica y construye creo que eso es importante yo estoy de acuerdo contigo y tenemos que hacerlo ahora en estos tiempos que hemos tenido que también defendernos de una manera más intensiva le hemos pedido a nuestras embajadas a los a los organismos nuestros a las instituciones nuestras que trabajan con la solidaridad y con los amigos de Cuba que hay que dar toda la información posible para personas como ustedes que están fuera de Cuba tengan los elementos muchos de ustedes no se confunden pero siempre quedan dudas porque además se manipula tanto y ningún proceso de estos que ocurren de esta manera tiene toda la la actuación exacta hay equivocaciones cometemos errores y de una manera más rápida le podamos informar a ustedes le podamos dar elementos ustedes también pueden hacer esta cosa hay muchos mitos que se han creado sobre la realidad cubana y ponen tratan de poner la realidad cubana o le piden la realidad cubana lo que no le piden a nadie en el mundo por ejemplo reconociendo que nosotros todavía tenemos vestigios de racismo que no son de política ni son de voluntad política es porque hay personas que por su formación porque además una cosa como el racismo no se elimina en 60 años pero yo les digo este país no ha hecho por la emancipación de las personas por eliminar la discriminación racial tal vez más que cualquier otro país del mundo ahora sin embargo nos tratan de dividir con ese tema ¿cuál fue una de las singularidades de la guerra de independencia de Cuba? dentro de la guerra de independencia latinoamericana que en el primer ideal independentista estaba asociado la eliminación de la esclavitud que es la lucha contra el racismo con el ideal independentista Carlos Manuel de Césped un rico que tenía en sus plantaciones de caña esclavos que es lo primero que hace declara la guerra a España y con ese con ese grito de guerra le da la libertad a sus esclavos le dice a sus esclavos los que quieran siguen e integran el ejército libertador o sea que aquí en otros países no estuvo así pero aquí coincidió el inicio de la guerra de independencia con la voluntad de abolir la esclavitud y eso hay que conocerlo en nuestra historia entonces hay gente que entonces empiezan a hacerle el juego a esas plataformas con lo de la mujer nosotros todavía en Cuba hay machismo hay violencia todavía a la mujer en gente en familias en circunstancias pero por voluntad política y como ideal de la sociedad no es eso en qué lugar del mundo la mujer está más empoderada que Cuba Cuba es el segundo parlamento del mundo que tiene más mujeres diputadas el 62% de la fuerza científica de Cuba es mujer la mayor parte del personal que labora en la educación en la salud son mujeres en Cuba la mujer y el hombre ganan lo mismo ocupando una misma plaza laboral en Estados Unidos los hombres ganan más que las mujeres las leyes protegen a la mujer y sin embargo nos tratan de pintar como la sociedad más machista más violenta contra la mujer porque van construyendo estereotipos para eso para manipular para calumniar y yo creo que es muy importante lo que tú propones y todo lo que esté al alcance de nosotros para darle información a ustedes ustedes también pregunten todo lo que quieran y yo creo que es parte de lo que podemos construir ahora después de todos estos intercambios que hemos tenido en estos días usted como dirigente como máximo dirigente de la revolución como presidente siempre está comunicando en diversas instancias en diversos foros aquí en el parlamento ante la prensa nacional mundial en universidades etc. ¿cuál es el formato que más le acomoda a usted personalmente para comunicar este a mí me gusta más este tipo de encuentros más que el mediático me gusta más este tipo de encuentros me parece que es más más emocional y me gusta mucho el tema de ir a los lugares estar en el barrio estar en una fábrica estar hablando con muchachos en una universidad a mí el tiempo el peor tiempo que yo tengo es el que estoy en la oficina y también hay momentos que me hace falta reflexionar a veces me me escudo en mí mismo trato de pensar para poder elaborar ideas me nutro mucho de los compañeros que trabajan conmigo yo creo bueno critiquenme si no es así pero yo creo que yo soy bastante participativo o sea con la gente que trabajan conmigo pido criterios asimilo bastante lo que lo que me lo que me proponen y yo creo que también el diálogo ese estamos construyendo con la gente se escucha se escucha mucho y tengo un apoyo también familiar pero me gustan más estos tipos de espacios donde uno puede conversar con lo que y admiro mucho la inteligencia y la argumentación de la gente que te aportan vengo de la comunicación de la Argentina la comunicación política la comunicación pública junto a Tristan Bauer un abrazo lo estuvimos nombrando él también manda su corazón siempre está en Cuba una consideración Tristan el momento en el que muere Fidel estábamos en el Instituto Patria el lugar de resistencia que creó Cristina para que podamos reconstruirnos y volver y Tristan lo primero que dijo fue lo más difícil va a ser reemplazar a Fidel por supuesto en todo pero fundamentalmente en que Fidel reinventa la revolución todo el tiempo y con todos estos días que hemos vivido acá y escuchándolos a todos ustedes a tus compañeros y escuchándote a vos mismo hoy la verdad que el sentimiento con el que yo vuelvo a Buenos Aires es que ustedes están honrando a Fidel en ese sentido autointerrogándose sinceramente y reinventando la revolución bueno ese es un mensaje de amor muy profundo que quería darles y con respecto a la comunicación y al encuentro maravilloso que estamos viviendo quizá es un poco fuerte para mí pedirle algo más a Cuba con todo lo que Cuba hace pero realmente en todos los interlocutores que hemos tenido en esta red que venimos tejiendo trabajando con muchos referentes políticos en América Latina es notable la comprensión tan profunda que ustedes han engendrado al respecto de los procesos de comunicación y de disputa de sentido y de subjetivación entonces creo que lo que emerge de lo que hemos hablado tiene que ver no con crear solamente nuevos medios de comunicación sino con generar espacios a ser habitados por todas las voces que aquí están y todas las que no han venido ahora pero que también están y creo que es imprescindible que ustedes estén de alguna manera dirigiendo ese proceso de articulación mi pedido es este debido a la conciencia tan profunda que tienen de lo que nos ocupa a nosotros que es la comunicación política que puedan coordinar ese proceso de articulación y dirigirlo porque es lo que necesitamos y es urgente Gracias Abel con lo primero que me dijiste esa es una de las cosas que más me presionan por Fidel Fidel es único y como Raúl es único también entonces yo siempre lo que le he dicho a los compañeros y a las compañeras que trabajamos ninguno de nosotros va a ser Fidel ni ninguno de nosotros va a ser Raúl todos tenemos que ser Fidel y Raúl entonces el tema no es de una persona el tema es como de verdad somos un equipo como trabajamos como hacemos las cosas y en este palacio aquí donde quiera que tú tropiezas aquí todas las piedras todos los espacios tienen una historia de Fidel aquí es estar todos los días andando tras los pasos de Fidel tras los pasos de Raúl y es una cosa muy exigente entonces uno tiene que estudiar mucho yo tengo una fórmula que es que sobre todo en los momentos complicados voy a la historia y una parte importante de esa historia la busco en Fidel es un aprendizaje pero también te ayuda a probar y sobre todo a no defraudar porque yo creo que tenemos que trabajar con un concepto de demostrar que lo que construyó Fidel es defendible y puede ser y puede ser defendible pero es algo muy exigente pero también de mucho de mucho compromiso y sobre todo hacerlo de la manera más sencilla posible y así lo hacía Fidel todo el que venía a Cuba Fidel lo atendía buscaba siempre un espacio para y eso lo iba a los compañeros todo el que venga todo el que tenga una muestra amistad con Cuba hay que atenderlo hay que verlo lo que fundamentalmente me preocupa ahora mismo es cómo podemos articularnos para hacer frente al bloqueo para hacer frente al bloqueo no ya al bloqueo económico que es el conocido sino la evolución de las nuevas formas de otro tipo de bloqueo que es el informativo que es uno de los aspectos que estaba señalando y yo ahí pensaba es verdad que hay experiencias es decir frente a la imagen a la ficción creada sobre Cuba es decir que es la arrojada por los medios de comunicación solo la podemos oponer con una Cuba real pero esa Cuba real es muy difícil de encontrar cuando alguien se acerca a los medios de comunicación cuando alguien abre Youtube cuando alguien abre Twitter solo aparece contenido tóxico sobre Cuba es verdad que ese tipo de elementos hemos logrado en los últimos meses desde el país fundamentalmente empezar a contrarrestarlo pero es verdad que me preocupa porque las preocupaciones del bloqueo reales que tiene sobre los cuerpos limitan el poder estar pensando en otro tipo de cuestiones que a veces reaccionemos con carácter coyuntural es decir reaccionamos porque alguien nos anuncia una movilización al 15N movilizamos porque alguien nos anuncia una movilización el 11J y nosotros exactamente igual cuando se articulan campañas desde España contra Cuba por la propia realidad de nuestras organizaciones laboral etcétera etcétera nos anubila es verdad que el 15N impulsó en el país la construcción de una nueva cotidianidad en las redes sociales esa nueva cotidianidad lo que permitía era volcar una Cuba que mucha gente no veía es la Cuba que se reencontraba la Cuba que vive todos los días la gente va a trabajar y pasea por el malecón no agarramos no agarráis salís a trabajar y agarráis a la gente por el brazo para gritarle a veces parece que actuamos de esa forma militar si se me permite en las redes sociales no lo digo en sentido peyorativo porque obviamente es una guerra mediática pero lo digo que cuando salimos a la calle no estamos agarrando a la gente sobre todo si la pretendemos convencer de una cuestión el que no se puede convencer no lo vamos a convencer con ninguna campaña a Otaola no hay que convencerle pero hay un montón de gente que no consume el contenido ni Otaola ni el que yo produzca sobre Cuba pero hay que generar esos espacios de una vida frente a la imagen de conflicto que se quiere construir de país la imagen de normalidad porque además eso tiene que ver también con elementos muy vinculados a la economía como el turismo la imagen de conflicto pretende alejar uno de los pilares económicos del país que es el turismo después hay otra serie de elementos que en alguna ocasión hemos comentado que es el consumo de la cultura cubana el elemento de la cultura cubana es un propio elemento propagandístico del país lo ha sido toda la vida incluso antes del elemento revolucionario la producción cultural de este país es un acumulado histórico que es conocido en el país pero que fuera está reducido a algunos elementos muy fundamentales muy icónicos que a su vez operan como reductores de la pluralidad y de toda la riqueza del país en este momento también nos pasa cuando alguien quiere entrar a consumir cine cubano para no consumir la construcción de Cuba que hace el cine extranjero no lo podemos hacer lo que quiero decir es tenemos una cantidad de producción cultural que no produce beneficio económico es decir vamos a ir al ballet creo que era el ballet el viernes las entradas que genera ese ballet no generan un beneficio económico en el sentido de sostenimiento pero pueden generar un beneficio una actividad que en su circulación nos genere un elemento de fuerza cuando la gente quiere acceder a Cuba porque le gusta el ballet y le importa si me permitís un bledo la revolución solo entra porque le gusta el ballet esa es la rueda de las plataformas digitales te atrapan en el consumo de contenidos genéricos y empiezan a retroalimentártelo es necesario que en el aspecto de innovación es el apartado de innovación que comentó presidente que reflexionamos en este tipo de cuestiones gracias eso es parte del debate que tenemos ahora como somos más creativos como somos más innovadores como buscamos nuevas formas para lograr poner esos contenidos y en todo lo que ustedes nos puedan ayudar en eso aceptamos la ayuda lo que más hemos estado enfocando nosotros haciendo siempre mostrando a nuestros pueblos la experiencia que le tocó a usted desde que vino a ser y llegó a ser presidente de este país todas estas condiciones parecían que todos los retos estaban ahí en una presa y de pronto se abrió la presa y cayeron todos los retos delante de usted y usted tenía que enfrentarse a todos estos retos y la verdad yo no sé si es la bendición de Fidel no sé si es que de verdad cuando uno es alumno auténtico de un de un fenómeno universal divino como lo es el comandante en jefe ha tenido usted toda esta fuerza realmente de poder dar prioridad de ir cerrando un expediente tras otro estando en la calle como usted lo dijo el formato que le preguntaron le dije es el formato de Fidel y eso hizo que el pueblo también se sintiera seguro de que no no sé la ausencia de Fidel es inmensa gigante es irreemplazable como hemos dicho pero que no era tan dura porque tienen un presidente que está en la calle con ellos donde les duele está ellos allí está allí tratando de explicar y tratando de entender y de conversar esto es muy importante lo que está pasando ahora pero yo quiero asegurarle que en este lugar tan lejano que es de una cultura tan distante desde todo punto de vista yo le puedo asegurar que no hay menos apasionados por Cuba que en América Latina hay mucho en el mundo árabe Cuba es un referente inmenso inmenso espiritual político de ético sobre todo porque cuando hablan de los dirigentes limpios hablan de Cuba cuando hablan de un proceso limpio una revolución que no ha hecho injusticias hablan de Cuba pero es que y todos dicen nos queda mucho por ser ni la sombra de Cuba eso nosotros lo escuchamos de gente ojo que no han estudiado en Cuba que no fueron atendidos en los hospitales de Cuba que no han saboreado la generosidad del cubano y la y la y la acogida del cubano no entienden el idioma del cubano yo creo con todo mi respeto a todo el amor del mundo mi gente tienen un amor de un valor incalculable por usted y por la revolución y por los líderes así y paradigmáticos que ha tenido esta revolución desde que se generó desde desde José Martí para acá todo lo que tuvo que ver con este espíritu es algo en un lugar en un altar muy grande para nuestros pueblos exhorto que haya más interacción con nuestros pueblos que se acerquen más a nuestro pueblo que la gente los escuchen ahora de nuevo allá y que así vean de verdad que se sienten como reciprocados ¿no? en eso muchas gracias por tu palabra lo que sí decirte que aquí hay un fuerte sentimiento por la causa árabe por la cultura árabe por los pueblos árabes por su historia nosotros por ejemplo cuando estábamos en el tema de la vacuna no vacilamos en Caciria había que darle la vacuna de manera gratuita por lo que ha sufrido ese pueblo en condiciones de guerra y además por la elección que han dado no la han podido doblegar no la han podido doblegar ahí están peleando defendiéndose con una dignidad tremenda y vamos a la observación que tú haces la vamos a a tener en cuenta porque para nosotros el pueblo árabe también es parte del tercer mundo de nuestra gente de nuestras causas yo lo que quería preguntar no solamente a usted sino también al señor este Polanco es este donde está la ideología donde está el el marxismo leninismo donde está la la práctica comunista en el día a día del cubano en el día a día también del trabajo que ustedes hacen porque a mí me parece que en los últimos años muchas veces hemos tenemos que sobre todo para alimentar nuestra causa en Cuba en Latinoamérica y en todas partes del mundo tenemos que volver a poner la ideología y nuestros esfuerzos al centro de pues bueno pues de de este proceso que va más allá de las fechas que va más allá de de los eventos sino un proceso enorme que se llama la revolución no solamente en Cuba sino en Latinoamérica y ojalá algún día en el mundo en lo interno yo creo que dos elementos que que demuestran la la vigencia de las ideas del marxismo en Cuba una es que todo lo que hacemos va a un objetivo la mayor justicia social posible todas las decisiones que tomamos siempre van enfocadas a la mayor justicia social posible y cuando tenemos que hacer algo que sabemos que nos crea por un problema coyuntural por un problema de las restricciones también que nos pone el bloqueo cuando tenemos que acudir a algo que sabemos que crea alguna manera de alguna manera alguna desigualdad enseguida estamos buscando como eso lo podremos contraer por lo tanto esa vocación esa defensa de la mayor justicia social posible es una expresión marxista porque además yo creo que el comunismo si uno lo va a sintetizar en pocas palabras es buscar la mayor justicia social posible es que no haya diferencias es que no haya que nadie mansille la dignidad de los demás y el otro elemento es nuestra lucha antiimperialista no se puede concebir un marxismo que no sea antiimperialista porque entonces se desconoce la esencia del marxismo y sobre todo si ya vamos a la evolución de las ideas del marxismo en Lenin porque Lenin precisamente uno de sus grandes aportes que definió la etapa la etapa imperialista del capitalismo y todo lo que esté relacionado con esos dos elementos yo creo que demuestran el tema del marxismo el análisis que predomina en nosotros es el análisis marxista del materialismo dialéctico y del materialismo histórico y la defensa de la dialéctica en la revolución yo creo que ha sido básica para que nos estemos repensando reconstruyendo reformulando constantemente yo creo que también la manera en que Cuba actúa a nivel internacional demuestra una fidelidad al marxismo nosotros defendemos las causas de los más oprimidos nosotros por tener una revolución socialista que ha dado miles de libertades y ha sido totalmente emancipadora y que tenemos que perfeccionar muchísimas cosas no olvidamos que en el mundo hay masas de trabajadores de obreros desposeídos que hay pobreza en el mundo que hay desigualdades y sabemos además las causas que originan esas desigualdades y eso constantemente no hay un discurso público cubano no hay una manera en que se participe en un debate en una proyección a nivel internacional donde esos principios de solidaridad internacionalista antiimperialista y en defensa de las causas justas Cuba no esté presente cuando nosotros mandamos médicos y no soldados a un a un país cualquiera cuando mandamos maestros cuando hacemos artillería solidaria cuando compartimos lo que tenemos y no lo que nos sobra ahí estamos defendiendo también el marxismo yo creo que ustedes están bebiendo de la ideología de la revolución cubana desde siempre y lo han hecho especialmente en estas horas que han estado aquí fíjense que este coloquio empezó con patria y empezó con José Martín y esas son las esencias de la ideología de la revolución cubana nuestro independentismo nuestro latinoamericanismo nuestro antiimperialismo y que ha seguido con Fidel el mejor discípulo de Martín con su capacidad para poder entender el momento histórico en que se desarrolla la revolución cubana pero hacerlo de una manera original completamente nueva y además de hacerlo con una visión universal de liberación nacional de justicia social y por supuesto cubanísima esa es nuestra ideología y la estaremos enriqueciendo siempre con nuestro pueblo con nuestra historia y con nuestros amigos solidarios del mundo como ustedes gracias 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 a usted cuatro cosas quería comentarle en primer lugar bueno agradecer evidentemente por esta oportunidad por todos estos días que estamos pasando acá y en lo concreto de hoy agradecer por la narración que hace la situación interna en el proceso cubano creo que es muy importante escuchar los debates que están habiendo primero un diagnóstico de la situación económica de lo que es el bloqueo hasta donde llega muchas veces es un titular el bloqueo pero como eso se traduce en hechos concretos y hasta que punto alcanza siempre es bueno detallarlo y el tema del proceso interno por ejemplo lo que comentaba en lo político democrático la cuestión barrial del presupuesto participativo digo si la revolución es un hecho que nunca termina o siempre inacabado y hay una dialéctica entre la iniciativa que hay la contraofensiva que hay y como eso va retroalimentándose y dando lugar a nuevos momentos como este que por lo menos en lo que uno percibe hay un nuevo momento en Cuba eso es como muy importante poder escucharlo comprenderlo para poder contestar la pregunta de ¿y en qué está Cuba? digo de manera medio sencilla pero ¿en qué anda la revolución? y a veces no se sabe muy bien porque faltan informaciones o porque uno está en mil agendas juntas en todo caso creo que eso es muy importante por lo menos para un sector grande que mira atentamente a Cuba en un momento de crisis global por un lado es importante que se sepa eso y ese proceso interno el segundo punto tiene que ver con esto pero en otro lugar que es que Cuba tiene un inmenso capital simbólico a nivel internacional lo decía la compañía Wafi si uno mira en América Latina no es nuestra generación son tres cuatro generaciones para atrás para quienes Cuba representa desde el lugar en el cual se fundaron sueños periodísticos a donde se formaron células que fueron para otros países a donde se refugiaron compañeros y compañeras digo es un lugar que tiene una carga y una potencia y una legitimidad de la hora cero que la hace única de hecho esa misma legitimidad y potencia es parte de la explicación central de por qué Estados Unidos y bien lo saben permanentemente intenta destruir lo que encarna representa y propone Cuba ese capital simbólico inmenso es parte de lo que se ataca y creo que el 11 de julio pasado tuvo entre los objetivos varios golpear ese capital simbólico puertas afuera para que menos gente salga a defender la revolución es decir reducir el núcleo de personas compañeros y compañeras que defienden la revolución entonces me pregunto cómo hacer para volver a ampliar eso cuál es el mejor mecanismo cuál es la mejor manera de mantener siempre lo más sólido ese núcleo histórico que está que estará pero también volver a convidar en un contexto donde en el caso de Argentina los principales titulares de la derecha era digamos se pasó de Venezuela a Cuba con la misma lógica la misma ensañamiento y eso causa un efecto en sectores amplios en sectores que se acobardan en sectores tan confundidos digo eso hay que ver cómo se puede trabajarlo en tercer lugar digamos el escenario global y la cuestión mediática es un poco lo que venimos a hablar acá ayer lo escuchábamos al compañero Polanco la verdad que una claridad conceptual muy grande desde Cuba que es un inmenso tubo de ensayo de Estados Unidos sobre el proceso de bloqueo desinformación etcétera hay todo un bagaje acumulado en todo caso parecería que en el momento en el cual estamos geopolíticos estamos ingresando en terrenos desconocidos que van a abrir escenarios cada vez más críticos no se avizora que se calmen las aguas sino todo lo contrario y eso evidentemente va a tener su gran repercusión mediática la pregunta es cómo nos preparamos para ese escenario y voy al cuarto punto para ser sintético cuáles son los pasos concretos sobre el diagnóstico ya más o menos comunes digo que la derecha lo utiliza lo utiliza bien y lo maneja y que las grandes plataformas donde ellos está que las extremas derechas lo utilizan también la pregunta es cuál es la contra iniciativa de este lado y ahí un poco escuchaba lo que decía María Fernanda y la necesidad de ir creando cosas nuevas digamos pensar por ejemplo instrumentos de comunicación que nazcan pensando en el tiempo actual que no es el de hace 15 años ni hace 10 años ni en lo geopolítico ni en el ecosistema ni en nuestro consumo de los teléfonos hace 10 años yo vine a Cuba y esto a duras penas su llave acá el Facebook era medio incipiente hoy es otra realidad es decir habría que construir algo pensado ya en esto que está pasando y en lo que está por venir no en la nostalgia de lo que fue lo que quisiéramos que fuera eso en cuanto al vehículo y lo pienso en términos latinoamericanos y en segundo lugar en términos de contenido de ese vehículo y ahí yo pondría dos cosas el gran momento en el cual estamos que hay una frase que da vueltas y que algo de cierto tiene que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo entonces hay una crisis de alternativa muy fuerte Cuba también ocupa un espacio eso es central pero hay una crisis de modelos de proyectos y un avance que va borrando entonces con esa gran pregunta pensar y a su vez pensar el idioma las palabras había un gran escritor argentino que se llamaba Julio Cortázar amigo entrañable de Cuba que hablaba que a veces las palabras se gastan hay que lavarlas ponerlas en remojo volverlas a sacar y que tiene que ver como digo más allá de lo poético con el momento político la correlación de fuerzas que hay que decir hoy y de qué manera hay que decirlo y con qué palabras hay que usarlo para quién y otra vez no a lo que a mí me gusta escuchar como música o como medio o como vocabulario sino en este contexto actual me parece que hay que pensar la palabra dentro de una gran pregunta de época que me parece que hay más preguntas que respuestas hoy en todo caso sí la necesidad de construir eso y ahí Cuba enfrenta un millón de problemas en un contexto donde además hay que hacerse cargo de los otros procesos que no estamos en un momento de fortaleza y eso es nuestra tarea de nuestra responsabilidad fortalecer lo nuestro evidentemente pero tiene una determinación Cuba puede tenerla en particular escuchando la claridad con la cual se refirieron a los temas muchas gracias yo creo que tus preocupaciones son legítimas y nos ponen en ese término de preocupaciones estamos todos ahora yo creo y ojalá podamos sistematizar de manera virtual y de manera no virtual presencial cada vez que ustedes puedan venir a Cuba estaremos prestos para recibirlo poder seguir intercambiando yo creo que no se puede agotar el debate que han tenido en estos días o que hemos tenido en estos días yo estoy seguro de que tenemos caminos y tenemos vías para construir eso que tú quieres que necesitamos todos que tienen que dar respuesta a la a la a la plataforma esta de restauración neocolonial y neoliberal que nos quieren imponer y que que coherencia trataré de encontrar hoy en la sobre todo en las redes con que están jugando con las emociones de la gente con lo emotivo y están digamos logrando algo en de lo funesto de lo perverso pero indudablemente el imperio ha logrado confundir manipular actuando con los sentimientos desde la mentira como nosotros que tenemos la verdad desde la verdad no vamos a poder trabajar también con las emociones desde una manera honesta y desde una manera humanista entonces yo lo que creo que tenemos que encontrar cómo cuáles son las vías cuáles son los contenidos para de esa manera honesta desde la verdad llegar a los sentimientos de la gente pero yo digo es mucho más natural que desde la verdad se llegue a las emociones a que te puedan manipular y entonces pensando en eso uno dice si lo han podido hacer es porque porque nosotros no hemos ganado el espacio o hemos dejado el espacio al imperio tenemos que ser más proactivos en ese sentido y ahí que que pensar mucho para responder tus interrogantes y las que han hecho otras compañeras y compañeros y yo creo que hay que seguir intercambiando sobre estas cosas de todas maneras ustedes están encontrando camino los que seguimos las cosas que hacen ustedes uno se da cuenta uno ya empieza a decir tenemos youtubers tenemos influencers tenemos gente de izquierda que lo hacen de una manera original nosotros nos sentimos sumamente apoyados porque los primeros días después del 11 de julio lo que había contra Cuba era o sea tú no encontrabas nada positivo además hasta los propios amigos estaban confundidos cuando muchos de ustedes salieron con unos mensajes de esos además bien elaborados con belleza desde la altura sin odio sin sin vulgaridad empezaron a cambiar las cosas y hoy está la campaña contra Cuba y está contra todo lo que es lo que puede ser el progreso del mundo pero también yo creo que vamos teniendo más espacio vamos teniendo más articulación vamos teniendo más presencia y lo que hay es que seguir trabajando sin cansancio uno siente mucha confianza cuando ve que hay una hay personas de izquierdas con sentimientos como los de ustedes con también con una preparación y con un conocimiento como el de ustedes que que eso también responde a que a ese a ese reto o eso a uno le da seguridad de que podemos vencer yo lo último que quería decirle porque podemos seguir hablando ahora es que ustedes han apreciado que hay una nueva generación en un proceso natural en la revolución cubana van asumiendo las responsabilidades de la dirección del país en todos los ámbitos y van asumiendo también las actividades ideológicas económicas sociales esas nuevas generaciones nacimos con la revolución y tenemos un enorme compromiso con la revolución tener un enorme compromiso con la revolución también tenemos un enorme compromiso con las ideas que ustedes defienden en el en el mundo y tenemos el enorme reto también de garantizar eso con las nuevas generaciones de cubanos con la generación de nuestros hijos de nuestros nietos ustedes si tengan la seguridad de que la revolución cubana no va a claudicar nunca tengan esa certeza y nos vamos a seguir defendiendo entre todos muchas gracias ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva!